Me gusta verte, alegre verte sonreír Quisiera que nunca te tuvieras que ir Porque no me gusta verte partir Pero me gusta ver como te aprietan esos jeans No te preocupes que yo me vaya ahí Y si contigo me planteé como una raíz No te preocupes que yo me vaya ahí No te preocupes que yo me vaya ahí No te preocupes que yo me vaya ahí